Buenos días, buenos días, aquí andamos nuevamente, vamos a, ahora ya empezó la sembradora temprano, ya anda la sembradora, esos cajoncitos blancos son los de la semillita, ahí va la semilla y empiezan a tirar la semillita ahora para sembrar, viernes, viernes, aquí andamos nuevamente, gracias a Dios nos dio otro día más de vida y aquí estamos ahorita, para hacer el trabajito. Nosotros vamos a ir a tirar manguera todavía, porque falta otro bloque más de manguera, ahorita le damos, ahorita le damos aquí, por allá lejos se miran las nubes bajitas allá, ahí andamos, ahí compártan los videos, hagan comentarios, preguntitas, yo les contesto lo que me preguntan, bueno, cuando sea aquí de trabajo, verdad, Sobre la lechuda, aquí tiene mucha hierba, mira, aquí andamos, ahorita ahora sí, vamos a, por ahí donde me parqueo.